En esa noche invernal y lejana mi cuerpo hundido la pena flotaba buscando algún remedio a las heridas y fue tu dulce canto el que movió mis ojos fuera de este lugar. Sentí cercano y caliente tu cuerpo que me llamaba a romper el silencio volviendo a ser aquel devoto amante y por momentos quise ser la misma estrella que te hizo suspirar y en aquel instante ya no te volvió a mirar y busqué tu rumbo sin descanso y no importa el día en que comience a despertar de esta locura de a ti llegar. Cuenta la historia que corre por el mundo delirando canto sin mirar el futuro fue aquel gitano errante vagabundo mantengo la esperanza de poder hallarte para poder soñar. Una mañana quise verte corriendo alcanzando un taxi que robaba tu aliento huyendo de los mundos subterráneos recorro todo el tiempo esta misma ruta para poder soñar. Hoy me encuentro solo recordando versos que te invocaron los que te trajeron como uno de los cuentos más hermosos mantengo la esperanza de poder hallarte para poder soñar. Y en aquel instante ya no te volvió a mirar y busqué tu rumbo sin descanso y no importa el día en que comience a despertar de esta locura de a ti llegar. Cuenta la historia que corre por el mundo delirando canto sin mirar el futuro fue aquel gitano errante vagabundo mantengo la esperanza de poder hallarte para poder soñar. 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 Gracias por ver el video.